Me quieren despedir por el tema de que no me quieren regularizar las horas de trabajo, no me quieren dar los aportes que necesito de mi reciba. Hace cuatro meses que no me entregan el recibo de sueldo. Cuéntenos, ¿a dónde prestas servicio? Acá en la empresa se llama Corsa, una empresa privada, dueño de Agustín Aline. Y yo trabajo siete años acá y por ese motivo me quieren despedir. ¿Cuál es el servicio que brindan y a dónde? Yo soy mozo. Bueno, en realidad hago todas las cosas, mozo, cafetero. Fui en su momento cajero. Y bueno, estoy en la categoría mínima, tendría que estar en la categoría seis. Estoy mal categorizado. Yo reclamo las horas, la mitad de lo que trabajo en el recibo de sueldo. Esta empresa gastronómica, ¿qué aduce para dejarte sin trabajo? Me dice que me llevo mal con la encargada, que no soy funcional. Me dijo eso el viernes mi jefe, Agustín Aline. ¿Pudo comunicarse usted con la gente de su gremio? ¿Vinieron hasta aquí? El gremio de hace cuatro meses. Bueno, al principio de año que me estoy comunicando con ellos, pero el único que me ayuda es el señor Uriarte, pero creo que quedaba en mano del gerente. Pero no me solucionó nada. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir ahora, Franco, desde tu lugar? El viernes me dijeron que no me presente más. En realidad el jueves me dijeron que no me presente más. Me quitaron mi uniforme y como no me llegó ninguna carta a mi casa, vine a trabajar el sábado y no me dejaron la llave para entrar. Así que tuve que llamar a las nueve de la mañana. Recién me trajeron la llave y ahorita me vuelve a presentar. ¿Usted por qué considera que lo quieren dejar sin trabajo? No, porque justamente yo le dije en la cara al jefe, le dije que los dos sabemos por qué me quiere despedir, por lo que no me quiere regularizar las horas de trabajo que yo reclamo, no me quiere regularizar la categoría. Y bueno, él me inventó eso, lo que le dije recién. ¿Hay alguna cuestión de índole personal entre usted y el jefe, algo que lleve a esta situación? No, como le dije recién, eso me dijo él que no soy funcional, cuando en realidad hago de todo, hago el café, tengo que servir, tengo que atender, tengo que... en ese momento tuve una caja, y él me dijo que no soy funcional, que me llevo mal con la encargada, que es Rocío Alini, pero en realidad todos sabemos acá que ella es la que nos trata mal, recibimos entregamientos todo el tiempo de parte de ella. O sea, si quiere pregúntale a los que vienen acá seguido. ¿Alguno de los otros empleados también ha tenido problemas? Tienen problemas todos, pero no quiere nadar por el miedo a que le pase lo mismo que me está pasando a mí. Que quede sin trabajo. Claro, que lo abstiendo en ellos.